Bueno, pues damas y caballeros, desgraciadamente pues hemos llegado a la recta final de este bonito evento. Únicamente dos temas más y nosotros nos pasamos a venir a mil gracias. Así que vamos a complacer y queremos celebrar a mi compadre de la producción de Sitorvide, hoy que nos acompañe, bienvenidos, para el señor Gregorio Martínez, que bueno toda su familia, un día pues nos acompañen, bienvenidos. Bueno, pues vamos hablando de los temas solicitados en esta noche, porque están solicitando los temas de cupia. Esta noche, escúchalo. Esta noche, para Gregorio Martínez. Al lado, al lado. Y ahora llora tu dolor de amor, por tu verde no me dan a tu error. Ella te tiró su corazón Y tú le robaste la unción Para la hija me desayunó Solo te queda llorar Tanto al mí como es Por siempre su amor Ahí estamos ¡Eso es! ¡Eso es! En la India ¡Eso es! Cuidate, gracias Cuidate, cuidate ¡¿¡Vamos a ir! Y sigan los éxitos De donde este yo soy tu man El jefe de tu vez Y sigan los éxitos 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 Sí, pues, amigas y caballeros, hay que dudar de los temas bien sabrosos para los enamorados y la gente, pues, quien gusta de los temas bachateros en esta noche. Bueno, pues, amigas y caballeros, vamos a seguir adelante para ustedes, últimos amigas y ya nos vamos, de verdad. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Salve, vámonos de volada porque el tiempo premia en esta noche y queremos que ustedes nos hagan a continuos a casita. Salve, vámonos de volada porque el tiempo premia en esta noche y queremos que ustedes nos hagan a continuos a casita. Y vamos a empezar agarrando parejito en esta noche. Escúchelo. El muchacho alegre. Yo soy el muchacho alegre. Que me amanezco probando con mi botella de vino. Yo soy el muchacho alegre. Y mi baraja. Y mi baraja. Y mi baraja. Y mi baraja. El muchacho alegre. El muchacho alegre. Yo soy el muchacho alegre. En el cielo vamos. El muchacho alegre. No tengo padre ni madre ni quien se duela Ni de mí solo a la cama que duermo Se compadece de mí Eres como la sandía, quiere moverte por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me pueda Con una baraja nueva los quisiera ver Y jurar a ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar Ya con esta me despido A orillas del campo verde Aquí se acaba cantando Versos de mucha Ah... Yo alegre Si te metió por más A la policía Que no nada más, amigos y caballeros Bueno, pues amigos y caballeros Ahí seguimos en este programa para ustedes Y bueno, vamos a complacer Nos piden un tema de la música macheta Y bueno, pues con mucho cariño Se lo vamos a dedicar para ustedes Vamos desde Valada Vamos a bailar porque aquí el sol y si De los temas se pone a bailar En esta noche Va a pasar por esa noche Cortaré mis alas No volaré Mi orgullo está en el suelo Tú eres excelente y virtuosa Para hacer sufrir a este corazón Antes era un ángel No sé ahora quién soy yo No dediques tu mirada Hacia mi corazón Es frío, frío por dentro Solo un minuto Un minuto de tu quita No se dice Vamos a bailar todos los enamorados Aquí esta noche Este es demasiado Un abrazo Ya nos vamos Muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Este señor que me platica de su forma De donde quiera puede conseguir amores Que no hay cariño que lo haya traicionado Y que mujeres siempre traen de las mejores A usted señor yo no quería contradecirlo Porque me dice que se siente enamorado De esa persona que usted quiere como a nadie Hacia los tiempos, bañando y no mirando Y seguimos chileneando, sus amigos, los sucesores del norte ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en la próxima! Hoy mil gracias por la invitación a este bonito programa Bueno pues damas y compañeros nos vemos en la próxima mil gracias hoy por parte de toda la empresa del sonido operador Bueno pues es un gusto placer estar con ustedes nos vemos en la próxima ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en la próxima!